Por si es algo bueno, antes de que se quiten A ver Que pintan ahí esas luces Son esferas, tronco Son esferas, ahora lo vas a ver A ver si no se van, si no se apagan Míralo, míralo Míralo, tío Míralo, mira, mira, mira Ahora lo vamos a ver mejor todavía Ahí las tienes Mira Chaval He quitado toda, toda, toda la luz Todas son esferas, tío Vamos, no me jodas, colega No me jodas, chaval Fíjate Mira, 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 mira la pequeñita de aquí debajo ¿La ves la pequeñita? Sí ¿Cómo se mueve por debajo del resto? Vaya tela, colega Y además están súper potentes Porque he quitado toda la luz, eh O sea, ya no se puede quitar más luz, tío Tú date cuenta Que me he puesto la cámara como si fuera para grabar fuegos artificiales O sea, que no se ve nada, nada más Nada más que luz Tela Fíjate, tío Fíjate Bueno, pues estoy por apostar de que las verticales son igual Las verticales se han apagado ¿Se han apagado? Sí ¡Hala, qué cabronas, tío! Una bala de abajo O sea, mira, una potente y a la izquierda hay una encendida chiquitita Bueno, chiquitita ¡Qué cabronas, tío! Y arriba a la izquierda donde está grabando también, me parece O sea, y a simple vista se ven que te cagas Es que, por eso lo sabía, porque no lo ves que a simple vista A pesar de la potencia que tiene Lumínica No deslumbra, tío No O sea, prácticamente ves a través de la luz Sí, sí, es verdad Siempre pasa lo mismo con ellas, tío Yo por eso sé cuando, ¿sabes? Porque a pesar de la fuerza que tienen de luz, tío Es que no deslumbra en nada Bueno, pues ahí tenéis Otro bonito grupo Dos grupos en este caso Ahí las tenéis Encima de esos tejados Para flipar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!